Una de las mejores pistolas que vas a poder comprar en la Secretaría de Defensa Nacional para tiro y para defensa es la Beretta 784F, sin duda alguna, miren, que trae de fábrica su candado, trae su kit de escobillones de plástico y también de cobre, trae también su charolita para mantenimiento para que pongas pernos, torrillos y la chingada, otro cargador de 13 tiros, porque estas son de 13 tiros más uno, su papelito con cera, miren, ahí les va, esta arma ya la verificamos, porque lo voy a grabar a una mano, entonces no tiene tiros en la recámara, vamos a quitar su otro cargador, tiene una empuñadura muy gruesa esta pistola, aproximadamente la Secretaría de Defensa Nacional la comercializa en 16, 17 mil baros, existe esta y la níquel, la níquel está muy muy chingona, esta tiene acción simple y doble, tiene decocker, miren, nada más que está bien pinche duro, está nueva esta pistola, decocker, jala también con acción simple y doble, la simple no la vamos a poder ver porque no puedo serlojear, esta arma ya no tiene municiones, porque yo ya la verifique antes del video, seguro, no, se deshabilita, es una chulada, es todo un clásico, Beretta 84F, chita, tres semanas.